amigos continuamos en el pueblo de las juntas en google maps aparece como el pueblo de los perros si vean qué interesante arquitectura hubo aquí y seguramente la gente vivía en un ambiente muy agradable si escuchamos podemos cantar oír cantar los pájaros y cómo cae la lluvia y y y y y y